LACTEOS Tampoco es que sea un pro lácteo, porque muchas veces como yo me gustan los lácteos... ...la gente piensa que estoy todo el día mandando lácteos... ...incluso cuando hay gente que se pone en contacto conmigo para ver si les ayudo o lo que sea... ...me lo dicen, dicen, pero a mí no me pongas muchos lácteos que no me gustan... ...digo, bueno, pues una atracción al día, ¿sabes? Tampoco te pongo... ...pero hay gente ya que asocia que soy pro lácteo y es mentira, el lácteo es otro alimento más, ¿vale? Lo que pasa es que me gusta porque tiene calcio... ...hay mucha controversia si el calcio de los lácteos... ...no sé si habéis visto por ahí por Facebook, que Facebook es la polla, no hacen más que poner gilipollez... ...que se ve por ahí que la sociedad americana es la que más osteoporosis tiene... ...debido a que es la que más lácteos consume, debido a todo eso, no sé si lo habéis visto por ahí. Vale, estos son resultados sacados de manera aislada siempre para alarmar a la gente. Los lácteos aportan calcio y el calcio evita la osteoporosis a la larga, ¿vale? Cuanto más densidad o sea, pues mejor. ¿Qué sucede? Que hoy en día muchas marcas de lácteos, que ya está prohibido... ...pero utilizan muchas cantidades de fosfato. Al día, la CDR de calcio es 1.200 miligramos, la de fosfato, la de fósforo son 1.000. Si este equilibrio, entre comillas... Bueno, en el momento en el que los fosfatos empiezan a sobrepasar mucho el calcio... ...lo que sucede es una descalcificación ósea, osteoporosis a la larga. Pero es por los fosfatos, ¿vale? Es por los fosfatos que se les añaden a las leches malas. Entonces las leches malas sí puede ser que descalcificen. Los refrescos lácteos, siempre tengo esa manía, los refrescos en general... ...también tienen mucho fosfato, ¿vale? Entonces yo ahora os pregunto, cago en la puta... ...en Estados Unidos, ¿qué es lo que más se consume? Refrescos. ¿Vale? Muchísimo fósforo consume la gente allí. Pero una pregunta que te va a ser... ...¿tomar demasiado con lo que va a hacer o es que es malo? Porque tú no me dices que incluso no puede ser bueno para la emisión. Bueno, es que depende que... ...demasiado, demasiado... ...demasiado, pero menos 2 litros de con lo que va a hacer a mi vida. Mira, esto depende del calcio que tomes. Es lo que estoy hablando. Tiene que haber un equilibrio. Si tú ahora mismo tomas 2 litros de Coca-Cola Light al día... ...yo a la gente le aconsejo que tome 1 gramo 200 de calcio... ...bueno, 1 gramo y medio de calcio. Mi consejo. 1 gramo 200 es la CDR de calcio para un consumo de proteínas normal. Ya sabéis que las proteínas se acidifican. La sangre, ¿sabes? Como se acidifica la sangre, el calcio es el mayor mineral tampón que se utiliza. Entonces, aconsejo más. Hasta 2 gramos de calcio para gente que hace dietas hiperproteicas. Y luego ya a partir de ahí, por cada litro de refresco que te tomes, otro medio gramo más. Es decir, en tu caso, pues 3 gramos de calcio. Y entonces no tendrás problema. Si no tomas eso, quizás sí. Luego el calcio tiene un problema y es que más de 500 miligramos de golpe se absorbe muy mal. No se absorbe. ¿Vale? Aunque en las farmacias se vende, por ejemplo, calcio usando de 1.000 miligramos porque es de liberación sostenida. Pero de golpe, más de 500 miligramos de calcio no se absorben. Entonces, el calcio tiene el problema de que tú dices, venga, me tomará 3 gramos de calcio y ya me olvido durante el día. No, tampoco vale. Tiene que ir repartido. Entonces, el calcio tiene ese problema. La leche no es mala, no desmineraliza, no nada. Pero, eso sí, que la Coca-Cola Life puede ser buena en las comidas, yo la tomo. De hecho, yo no pruebo el agua más que aquí en la puta botella que me ha dado este. ¿Por qué no me ha dado una Coca-Cola? Pero yo no pruebo el agua, yo pruebo Coca-Cola, pero yo tomo bastante calcio. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Coca-Cola puede venir bien porque como es ácida, los jugos gástricos son ácidos, entonces te ayudan a hacer la digestión. Sí, tuve que explicarte en un vídeo y la verdad que... Tampoco te creas todo lo que oigas. Pero sí que es verdad que cualquier cosa que sea ácida ayuda a los jugos gástricos. Los jugos gástricos tienen un pH de 3, es muy poco. Y de verdad, pues mira que bien, cuando lo escuché, lo digo, mira que bien. Yo quedé el otro día con la bata en la mano, y cada comida, una o dos latas cae. Pues está bien, pero sí cae también calcio, ¿sabes? Entonces tienes que tener ahí el equilibrio. Luego, otras cosas buenas que tiene la leche es que las proteínas de la leche, pues bueno, es de mucha calidad. Son las proteínas que gramo por gramo generan más IGF-1 al ser ingeridas, o sea, son las más anabólicas gramo a gramo. Incluso el casinato es más anabólico que el suero, ¿vale? No sé si habéis oído por ahí que el casinato es mejor que el suero. Pues sí, según estudios sí es así. Y luego, ¿qué más tiene? Bueno, la leche tiene un pH muy parecido al neutro, ¿vale? Por ahí, en estas pestes que lanzan en Facebook sobre la leche, también dicen que es que es muy ácida, ¿vale? Entonces, verdaderamente, si fuera ácida, ¿por qué cojones la gente que tiene una... ¿Cómo se llama esto que tienes un roto en el estómago, coño? Que tiene una ulcera en el estómago, le mandan lácteos. ¿Por qué? Para que atenúe el pH del estómago y no le siga dañando la úlcera. ¿Vale? Entonces, no tiene un pH ácido. Luego, encima, hay una gran variedad de lácteos. Cuando no te comes un yogur, pues te comes un queso. Y cuando no te comes un queso, pues te bebes leche. Cuando no tal, entonces, bueno, nutricionalmente, la verdad es que los lácteos, encima, ahora, como han sacado yogures de proteínas y un montón de mierdas, que están buenos, encima, pues bueno, pues ahí están bien, ¿sabes? Pero de los lácteos opino eso, pues que es otra cosa más que se puede usar y ya está. Tampoco es que sea defensor de consumir lácteos, porque sí, ni engordan la piel, ni nada, el que tenga problemas de lactosa, pues que se los compre sin lactosa, y el que tenga problemas de que le hincha o tal, o que le resulta pesado digerirlo o tal, pues bueno, pues que lo quite y lo cambie, y ya está. Lo único que si quitas los lácteos, ves de dónde consigues el calcio, porque el calcio vegetal se absorbe muy mal, y hay poco. Entonces, es lo que vamos, siempre hay modas que se quita el calcio. ¿El pescado juntamente proporciona el calcio? Sí, pero no tiene nada que ver, o sea, eso es como el hierro de las lentejas, tienen hierro, pero no vale para nada, ¿sabes? Entonces, el hierro vegetal se absorbe un 1%, mientras que el hierro se absorbe un 10%. O sea, se absorbe 10 veces más el de la carne, se absorbe poco, todo el hierro, pero el de la carne 10 veces más que el de las legumbres, ¿sabes? Entonces, bueno, de hecho, la CDR de hierro son 10 miligramos cuando en realidad solo hace falta uno, pero se estima que para conseguir ese uno hay que comer 10, ¿vale? Entonces, bueno, la leche, pues eso, ahí está. Es curioso, dicen que el agua es diurética, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cojones vas a ser diurética? Más bebes, más mea, pero ya está, no es porque lo tienes que echar, no es porque aumentes la diuresis. La gente confunde, eso es muy típico, si no quieres retener líquido, bebes agua, ¿no? Porque el agua es diurética, no, el agua no es diurética. Una cosa es que tú, si bebes 7 litros, tendrás que mear 7 litros para mantener el equilibrio. Bueno, transpiración, respiración, hay más pérdidas por otros lados. Y si bebes 2, pues tendrás que mear 2, pero no es porque sea diurético. Algo diurético es algo que sin tú hacer nada te aumenta la eliminación de agua, pero no porque haya más aporte de agua. Eso es como decir, no, bebe tú un té, que los té son diuréticos. No se ha jodido, porque te has bebido un litro. Por eso meas, el litro que te has bebido. Entonces, ¿cuánto hay que beber? A ver, lo que te pide el cuerpo. Mira, el cuerpo es muy listo y sabe sobrevivir muy bien. Él tiene un control ahí de las hormonas diuréticas, antidiuréticas, etcétera, bastante bueno. Y cuando, se suele decir que cuando tenemos sed ya hay un 10% de deshidratación. Esto es un poco exagerado. Vale, es un poco exagerado. Lo que sí que te aconsejo es que te hidrates mucho en verano. Porque cuando tú empiezas a tener sed ya son síntomas de deshidratación. En verano, por aquí abajo encima, yo creo, más todavía. Porque puedes sudar a gusto dos litros entrenando, dos litros y pico. Entre lo que sudas, transpiración, respiración, etcétera. Todo eso se va del plasma sanguíneo. La mayor parte, o sea, es plasma sanguíneo, o sea, es sangre lo que se está yendo. Se está espesando la sangre. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Que te puede dar en verano, te puedes ver con la sangre muy espesa, muy deshidratado, con mucho calor. Bueno, y puede ser que el corazón es mucho más fácil que te falle. De hecho, en los ataques estos de calor que hace por aquí abajo, por Sevilla y por esta zona, no sé si habéis oído en verano, que muchas veces hay infartos de gente en la calle. Se han deshidratado y la patata no aguanta y ya está, ¿sabes? Entonces, sí que sería bueno. Además, primero se deshidrata el plasma sanguíneo, pero luego ya el cuerpo empieza a coger agua de otros compartimentos para seguir manteniendo el plasma que es lo que te hace vivir. Entonces, te vas a empezar a deshidratar de articulaciones, agua subcutánea, incluso los músculos. Un músculo deshidratado es un músculo que se rompe muy fácil, te lesionas muy fácil. Entonces, bueno, hay que estar hidratado, pero tampoco hay que obligarse a beber tanto al día. Por ahí, si quieres números, según libros de nutrición, se dice que un litro por cada mil calorías es el mínimo que hay que tomar. O sea, si tú comes 3.000 calorías, 3 litros al día. Pero 3 litros en verano, en agosto, 3 litros en invierno, 3 litros comiendo sopas, 3 litros comiendo solo alimentos sólidos, 3 litros como, no te especifica. ¿Sabes? ¿2 litros de agua en el cine? Bueno, eso sí se considera agua, eso sí lo consideraríamos líquido. Pero es lo que te digo, no hay nada concreto. Es muy relativo. Entonces, bueno, bebe de tal manera que estés hidratado, pero tampoco que sea una cosa exagerada. Tú piensa que cuanto más bebas comiendo, más diluyes los jugos gástricos y más pesadas son también las digestiones. Entonces, bueno, algo intermedio. ¿Algo más por ahí? Venga, una última pregunta ahí fuera. Eso es un tema que ha estado últimamente muy de moda. A ver, yo te digo una cosa, mira. Cuando yo he tenido hipoglucemias, a ti te habrá pasado que estando a dieta que comes muy pocos hidratos, hay veces que te dan hipoglucemias después de entrenar, yo no sé si a ti te ha pasado. ¿Por qué? Porque te ves un batidito con algo de hidrato simple y a la media hora, una hora, te genera hipoglucemia. Escucha, pues yo bebo un refresco y se me quita. Un refresco light. O sea, porque se digieren muy rápido. Pues fíjate, pues si eso fuera cierto, te tendría que acentuar más todavía la hipoglucemia. Y sin embargo, a mí me la calma. O sea, yo me bebo una Coca-Cola y ya me quedo tranquilo. Tranquilo, bueno, se me quita. Entonces, sí que es verdad que en la teoría, en la teoría, la liberación de insulina empieza en la boca. La amilasa salival, una vez que nosotros empezamos a comer y detectan hidratos, eso, digamos, el cerebro lo detecta y empieza ya a dar la señal del comienzo de la digestión y se empieza a producir insulina. Entonces, sí que en la teoría, cualquier cosa dulce podría hacer que haya una liberación inicial de insulina. Pero, en mi opinión, ligera. Porque el rango mayor que te hace liberar insulina es el azúcar en sangre, no en la boca. Porque tú luego lo puedes escupir y tomar por culo. ¿Y otro trago de refresco sin azúcar? Eso sí, eso fijo que tal, ¿sabes? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo creo que sí que puede haber una liberación muy escasa de insulina ante los edulcorantes, pero muy escasa. Pero que verdaderamente hasta que no llega ya una cantidad grande y empieza a llegar azúcar a la sangre como tal, no se empieza a liberar insulina de forma rápida. Porque además el pan crea súper eficiente para eso. O sea, nada más llegar, ¡pum! Hecha. ¿Sabes? Que no es que sea un proceso que tarda, ni no, no, no. Entonces ya te digo, yo a mí nunca me he dado ni hipoglucemia por beber Coca-Cola Light, ni por beber sacarina, ni nada. A mí me he mandado hipoglucemia por tomar hidratos de verdad. De manera simple, sobre todo después de entrenar, que estás muy receptivo y echando hostia. Como estás tan receptivo, la misma cantidad de insulina que tu páncreas produce, pon una cantidad de hidratos X, en ese momento te hace más efecto, entonces nos dan las hipoglucemias esas. Entonces, eso sí, pero yo a base de chicles y refresco Light y tal, nunca he tenido hipoglucemia. Y creo que no las tendré. ¡Gracias!